Cuando te pico de dos y otros Quiero sentir dolor, menos sedos, mi rincón Más al contrario Sentir compasión por él Por el que nieve mi trato Y los segores de ayer Pensaste siempre, pero Porque si no hay amor, todo es un dolor Que me pregunte a mí, que tú sabes qué Que tu corazón de piedra Que tu corazón de loca Nadie lo puede romper Pero te mueres, pobre de él Pobre de él O que no hay ni nos enamoré Pobre de él 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 Pobrecito de él Pesas que sigo feliz Porque sigo yo Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón te piedra Que tu corazón te rota Nadie lo puede romper Pobre 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 Ojalá y vos me enamores Como yo me enamoré Pobre Ojalá y vos me enamoré Como yo me enamoré Y soy de guerrero, señor